La Secretaría de Salud Municipal reporta a una quinta persona fallecida por COVID-19. Se trata de un adulto mayor que presentaba algunas enfermedades de base. Se le suma a esta nueva muerte las altas cifras de contagio que se vienen presentando en el municipio, las cuales llevaron a tomar medidas restrictivas en Sonzón. Hipertensión arterial, enfermedades coronarias, obesidad. Una persona que tenía también diabetes, hace más o menos unos 20 días le dio la infección por COVID-19. Desafortunadamente no superó la infección pulmonar y desafortunadamente pues tenemos que reportar ese quinto fallecimiento. Es muy lamentable porque las personas que han fallecido, que son de nuestra comunidad, todas corresponden a adultos mayores y de pronto resultan contaminadas, no por ellos mismos sino porque personas puedan llegar a sus viviendas, familiares. Es decir, este momento pues en que estamos, que estamos muy alarmados porque los casos se van aumentando, es porque el COVID-19 está en circulación y muchas personas están contagiadas con el virus, el nuevo coronavirus COVID-19 de manera asintomática. Y esas personas que están de manera asintomática, pues indudablemente pueden contaminar a otros. Tendemos un saludo muy especial de condolencia desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Salud a los familiares de este último fallecido. Un abrazo, es un momento difícil, doloroso en esta época, que nos falte un familiar pues es muy duro. Las festividades de fin de año han traído consigo cifras altas de personas que se han contagiado con el coronavirus. Al inicio de semana teníamos 23 casos activos y al día siguiente, para el día miércoles, el miércoles pasado, reportamos 45 casos, es decir, se subieron unos 22 casos activos, 22 casos nuevos y se tomaron 94 pruebas. De esas 94 pruebas han salido 29 muestras, el resultado de 29 muestras, de las cuales salieron de esas meras 29, 19 positivas. Es decir entonces que el municipio nuevamente está comenzando un ascenso en la curva del contagio. Si vamos a estar en familia, pues tomemos las medidas respectivas frente a la bioseguridad y como ya tenemos unas medidas de toque de queda, pues no las aprovechemos para hacer fiestas en las casas o en las veredas, porque es que el COVID no solamente está en la cabecera municipal, el COVID también puede desarrollarse en veredas, en las casas donde se reúnen varias personas con el fin de hacer una fiesta. Entonces, deseamos que este fin de año, esta semana que ya es la recta final del año 2020, pues tengamos también un muy buen comportamiento, obedeciendo pues todo el tema del autocuidado, medidas restrictivas y medidas de bioseguridad. Manifiestan las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal, que si las cifras de contagio continúan con el ascenso que tienen, las próximas semanas serán muy difíciles para el sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!